A cargo de los socios de la cumbia Cumbia con sabor Para que se la dediques con amor A cargo de socios de la cumbia Con sonido Imperio 92, escúchala nomás Radio La Pillo Manía Padrito Sonido Pasión Latino Para que se bien mi amor que soy todo para ti Para que la escuche, Ero Rodríguez Hasta llegó al Puebla como a mí Todo este amor mostrado de ser todo para ti Dedícasela con amor Que ya sin mis besos tú ya no podrías vivir De las cosas bellas que vivimos de este amor Yo te pido amor que me vuelvas a besar Que me abraces fuerte y que sientas mi calor Como aquella noche que vibramos de pasión Todo este amor Así dice A cargo de los socios de la cumbia Oye, escúchala con sonido Imperio 92 Con amor Dedícasela Hazme sentir ya tú Saludos para Lore Morelos Apoyando la música sonidera De Dubba Norte Carolina Esta noche nos acompaña Gracias Con sonido Imperio 92 Saludos para la familia Navarro California Apoyando sonido Imperio 92 Gracias por su apoyo Es tan fuerte nuestro amor Estamos cumpliendo al mundo Al fin de con el sonido Inferio 92 Escúchala Con amor Pero Rodríguez Llegó al tepe Dice Un nuevo amor Con este amor Largo de socios de la cumbia Escúchalos tamborcito Escúchalos nomás Escucha como dice Saludos para mi esposa Daisy Domínguez Chávez Con todo mi amor Hasta donde quiera que se encuentre Eso lo dice César Leone Enamorado Del de Noche Saludos Inferio 92 Estamos cumpliendo al mundo Al fin de con el sonido Inferio 92 Si no sos tuya No podrías vivir Por las cosas bellas Que vivimos Este amor Para que se la dediques Con amor Se llama Todo este amor Que me abraza Estoy que siento amor Como aquel Con bastante sabor Con Radio La Peñomanía Nos acompaña mi compañero Sonido pasión latino Sonido Villafranco Sonido Noventa y dos Presente Escucha la cumbia La cumbia sabrosa Sentirle a tu calor Aquí dentro del corazón Está esperando tu pasión Todo tu amor Salud Salud para la nefis Eso lo dice Luis Navarro Hoy con sonido Imperio 92 Te corto Con tu sueño Que me abraza El sol Es tan fuerte Nuestro amor Escúchala con amor Todo este amor Largo de sucesos De la cumbia De la cumbia De la cumbia El sonido Imperio 92 Escúchala cumbia De nuestro amor Y pro Mañana búscala Publicidad de Brandita Records Nunca nos dejaremos De amar Bueno jóvenes Hasta ahí nomás Nos dijo el temita Así que jóvenes Vamos con un pequeño fondo musical